Ella es Jamie Brewer, una actriz y modelo que ha combinado su carrera junto a un activismo que busca visibilizar a las personas con discapacidad. Nació en California en 1985 y con el paso del tiempo llegó a amar todas las formas de arte, especialmente las películas y producciones teatrales. Comenzó a tomar clases de teatro a sus 14 años y desde entonces no se ha detenido en su formación artística. Una de sus actuaciones más reconocidas es la que realizó en la famosa serie de televisión American Horror Story, en la que participó en cinco de sus temporadas, siendo de las pocas personas con síndrome de Down que han participado en producciones audiovisuales conocidas mundialmente. También es admirada por ser la primera mujer con síndrome de Down en desfilar por las pasarelas de la semana de la moda en Nueva York. Este espacio destacó a modelos con carreras brillantes en distintos campos. Jamie fue la estrella de esa noche. Sus discursos están orientados hacia todas las personas, pero específicamente para empoderar a quienes tienen discapacidad, les envía este mensaje. No te veas a ti mismo como tu discapacidad, ni mucho menos temidas por ella. Y nunca, pero nunca te rindas. Para aquellas personas que no tienen discapacidad, Jamie les motiva a ser más empáticos e inclusivos. Sin duda, esta activista realiza un aporte fundamental en la representatividad de las personas con discapacidad en la actuación y el modelaje, buscando centrar la atención de las grandes audiencias en su talento y no en su condición.